Y hay una duda que muchos de los seguidores de la Casa de los Famosos tienen, que es acerca de esas gotas que según le ponían a Alicia Machado o Verónica lo dijo en algún momento. ¿Qué sabías tú de eso? A ver, Verónica tiene una medicación que es específica de ella para descansar, para relajar. En ningún momento mi persona, mi persona le dio ningún tipo de medicamento a Alicia en gotas para nada. Si en algún momento yo le ofrecía alguna cosa para un desinflamatorio o algo sencillo como aspirina o algo por el estilo, porque yo llevaba tres o cuatro cosas para mi uso personal por cualquier cosa. Pero ese medicamento o esas gotas, yo no tuve nada que ver con eso. No sé, no sé. O sea, hay mucha controversia al respecto de eso. Yo lo vi en algún momento esta mañana, pero no entendí de dónde iba. Hay también, hubo ahí varios romances dentro de la casa, por ejemplo.